Y si, lo que ustedes están esperando, el señor Rodo Reich. ¿Con qué arrancamos, Rodo? ¿Con Alcauciles? Vamos a arrancar con un clásico. Es el que, viste, viste que... ¡Ay, qué lindo que llega hasta el época de los Alcauciles! De golpe me metí medio aspen, no sé si puede ser otra radio en una radio, viste. Pero de golpe, es mi clásico de todos los años. Sí, es África de Toto de Rodo. Metí mi... Sí, pero en serio, es como el momento que vos decís, es fines de agosto, está por arrancar septiembre, y tú sabés que viven los Alcauciles. Igual, este año María Marta no me reto, otros años me reto cuando vuelo con Alcauciles. Y ahora te mirá porque, no, porque yo ya... Claro, viste, le traje algo de coyuntura. Es cierto que hay algo que nosotros vivenciamos más. Para mí, gracias a Rodo, yo claramente consumo todos los años de Alcauciles, pero claramente que esté Rodo cerca mío hace que el consumo per cápita en mi casa de Alcauciles se incremente exponencialmente. Porque Rodo te dice, hay Alcauciles, compro, sí, compro. Igual cuando llego a Alcauciles, lo que quiero decir es algo más amplio que eso. Igual digo Alcauciles y es muy importante, pero es algo más amplio. Y un poco hoy lo hablaba con alguien. Decía, si vos vas a un lugar y comes tomate, en invierno estás equivocado. Porque es feo el tomate, es feo y caro. Vas a tomar un montón de garantía de sabor y que además es caro. Ahora, si vos a un lugar, en temporada de Alcauciles, aparece un Alcauciles en un lugar y no lo estás comprando, también estás equivocado. Digo, puede que, no, está bien, no, no, a ver, puede que no te des el Alcauciles y no lo compres. A ver, no seas tan determinante. Es tranquilo, ¿viste? Empezamos tranquilos. Lo que estoy diciendo es... Es equivocado, por ahí es, te estás perdiendo de algo. No, no, estás equivocado. Digo, hay que aprovechar lo que hay en el momento y hay ciertas cosas que están en... Cancelado está. En momentos muy específicos. Alcauciles es uno de ellos, espárragos que ya están en la calle, es otro de ellos. Ya apareció, ¿no era espárragos después de Alcauciles? Sí, ¿qué pasó este año? Por eso vamos a hablar de Alcauciles un poco, porque hubo, que lo subimos, hubo un invierno muy frío, muy crudo en los primeros meses del invierno, ¿no? En junio hubo temperaturas bajo cero, de 4, 5, 7, 8 grados bajo cero en la zona de las plantaciones y los primeros Alcauciles se quemaron. El frío quema la fruta, de hecho la pudieron cultivar, pero es una fruta fea a la vista, muy poco atractiva comercialmente, hay que pelarla mucho. Así que fue una muy mala temporada esos primeros meses para el Alcaucil. En particular yo hablo de Alcaucil platense, que es una indicación geográfica, una de las pocas que hay en Argentina, y que producen el cinturón fruto y hortícola de La Plata, los Alcauciles que consumimos en Buenos Aires. Todas familias italianas de 100 años de historia que vienen produciendo Alcaucil hace muchos años. Argentina supo ser un gran productor de Alcaucil, uno de los 5 o 6 más grandes del mundo, se fue achicando a lo largo de los años. Hoy no es tan grande productor, el Alcaucil se fue perdiendo de la mesa argentina porque era algo muy asociado a esa tradición italiana. Digo, cuando yo pongo Alcauciles en Instagram, un montón de gente me dice, ah sí, mi abuelo los hacía, pero yo nunca los comí. Gente que nunca los probó, pero sabe que su abuelo los hacía. Digo, hay una idea de tradición, de familia, de herencia, muy venida de Italia, también de España, porque España también tiene mucho Alcaucil. Pero en Argentina es más fuerte la parte italiana con el Alcaucil, que se fue perdiendo. A mí es un producto que me encanta y cada año lo quiero contar porque es un productazo que dura solamente 3 meses la cosecha. Este año va a durar un poco menos, va a terminar en octubre, pero bueno, está empezando recién ahora. Y bueno, me parece que vale la pena traerlo a la mesa y buscarlo cuando aparece. En particular lo que están haciendo, hay una, esta IG que dije, esta indicación geográfica, se llama Alcachofas Platenses. Alcachofas es la palabra que se le usa para Alcaucil en casi toda la parte hispana, salvo Alcaucil, solamente en Argentina. Todo el resto de España le dicen Alcachofas. Y entonces si buscan en Alcachofas Platenses van a encontrar ahí las agendas, porque Alcachofas Platenses no solamente le está vendiendo Alcauciles a casi todos los restaurantes de Buenos Aires. Hace esta semana fui a comer un plato de Alcaucil, es increíble, un lugar que es medio caro, que es Michigene, que es un lugar de cocina judía, israelí, más que judía, o bueno, una mezcla. Y tiene un plato de Alcaucil que es una maravilla, pero una maravilla. Son Alcauciles fritos que son, creo que el mejor plato de Alcaucil que probé en los últimos 5 años, tal vez. Es maravilloso. Aparte de venderle a los restaurantes de Buenos Aires y varios restaurantes de La Plata y algunos otros lugares, están trabajando mucho el turismo dentro de lo que es el Alcaucil. Te están invitando a ir a conocer los campos de los productores del Alcaucil en La Plata. En la primera fecha, siempre tenían antes, pero por la helada no lo pudieron hacer, la primera fecha va a ser el 1 de septiembre, en 10 días. Divino. Así que vayan reservando si les interesa. Siempre tenemos el plan, tenemos un plan acá que siempre era, este año vamos a ver Alcaucil, las Alcachofas, y no vamos. Este año están apostando fuerte a ser populares, digo, hay una apuesta popular muy fuerte porque el Alcaucil va a estar acompañado de qué? De un asado. Viste, antes era tal vez una comida más pipí cucú, ahora dijeron, no, vamos a lo bruto y tiramos un mega asado ahí en el campo. Y esto es una visita campera porque, digo, el Alcaucil se hace en el campo, la gente productora del Alcaucil también produce huevos de campo, tiene gallinas, tiene corderos, tiene ovejas, tiene conejos, haces todo eso, digo, si van chicos le dan mamadera a una ovejita bebé que se quedó sin madre. Digo, hay todo un laburo ahí, todo un día de campo muy bonito, muy turístico para hacer ese 1 de septiembre, que la comida la está haciendo un cocinero allí de la plata, se llama Maximiliano Paredes, que tiene una parrilla, y empezás con un salame campero, seguís con empanada cortada a cuchillo, seguís con morcilla y chorizo, con Alcauciles asados de acompañamiento, luego un vacío en la estaca con Alcauciles en escabeche, digo, Alcaucil va a estar siempre rondando esa mesa, y terminás con un flam mixto de dulce leche y crema, digo, nada, todo eso que nos gusta a todos, el precio me pareció, además, súper bien, digo, estaba, creo que 40.000 pesos el adulto, que para todo un día de campo, con toda esta actividad, con buscar huevos, con darle de comer a los animales, con los chicos ahí correteando por ahí, los chicos menos de 4 años es gratuito, y me parece un plan bastante posible, en La Plata hay que ir hasta La Plata, el que está en Buenos Aires, el que está en La Plata lo tiene ahí muy cerca, pero me parece que es un, a ver, no es que me parece, es un hermoso evento, son hermosos los productores, y es un productazo, yo tengo acá mi remera Alcaucil, que me lo hice hace muchos años, y lo banco a muerte, porque significa y simboliza todo eso que venimos hablando acá siempre, que lo hablamos con las frutillas, que lo hablaremos con los esparros, que lo hemos hablado con las papas, y es aprovechar el producto de temporada en la región donde mejor se da, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra tradición y con nuestra comida, en La Plata es parte de todo eso, y tiene además ese aurea de, es raro, no puede ser esa aurea entre lo tradicional y lo exótico, porque es algo muy tradicional, y a la vez es algo que desconocemos cómo trabajarlo, cómo cocinarlo, cómo disfrutarlo. Todo eso te lo van a explicar en Alcachofas Platenses, así que vayan, y como dato de color, te digo algo que me enteré ahora leyendo algo de Alcachofas Platenses, Marilyn Monroe nació, digo, al éxito siendo la reina del Alcaucil en 1948 en California. Mirá qué datazo. La jovencita, que la premiaron como reina del Alcachofa. Ley de Alcachofa. Pero viste que hay muchos modelos y gente conocida en Buenos Aires que empezó siendo reina de algo en alguna provincia, reina de la manzana, reina de no sé qué, Pampita creo que fue reina de no sé qué, hay un montón de género. El Alfano. Cuando las fiestas populares provinciales no estaban tan mal vistas por el derroche del gasto. No, y por un tema de género, porque ponían las reinas, que hoy están muy en discusión, pero más allá de esa discusión de género, que es muy acorde y muy sencilla y muy entendible, les permitió a estas personas salir y mostrarse al mundo y después triunfar como... Mirá el efecto Alcachofa en Marilyn Monroe, impresionante. Hay un póster de Marilyn Monroe llena de Alcachofas. Te voy a hacer una pregunta que es incómoda, Rodo, pero ya sabemos el precio del Alcaucil de salida más o menos, ¿cuánto puede estar hoy en la verdulería? Porque siempre al principio es más caro, obviamente. Igual ya no es el principio, digo, hay Alcauciles... Ah, ya hay de hace un par de semanas. El Alcaucil empieza en teoría en julio. Ah, ok, el que pasé siempre en agosto. El Platense es un Alcaucil que no tiene un montón de aditivos que se le ponen a otros lugares, que hace que haya Alcauciles antes y que tal vez no hayan sufrido tanto las heladas. Pero un Alcaucil hoy debe estar más o menos en mil y pico de pesos. 1.500, ponele, 1.500 pesos. Un Alcaucil. Más o menos, sí. Está bien. Pero a la hora que compras 4 Alcauciles, 11.000 pesos, que es un montón de plata, pero tenés un plato súper especial, digo... Claro. Y bueno, y hay gente que acá bien nos acota nuestra productora, digo, y teniendo acá a un adicto a las paltas... Ya no tanto. El tema de la adicción se... Es más barato de una palta y es más divertido porque palta vas a tener todo el año, porque le importamos de todos lados, acá os iba a tener solamente estos dos meses. No, pará, ¿y argentinas paltas también o no? ¿No están las grandotas, las aguadas? Hay ciertos meses del año que tenés palta argentina, tanto la Haas, la más rica, la más cremosa, otras más acuosas, pero son ciertos momentos del año. Hay otro momento del año que la palta se importa toda de Chile. Ok. Bueno, volvieron las alcachofas, volvieron los Alcauciles y te lo contó Rodorreich. ¡Gracias!